Toyota, Iberdrola y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Los campeonatos de España que se disputaron en dos pueblos de la Comunidad de Madrid, Cenicientos y Cadalso de los Vidrios, pusieron el punto final a una temporada triunfante del ciclismo paralímpico español a pesar de la dureza de la pandemia. Los componentes del equipo nacional que conquistaron seis metales en los Juegos hicieron el esfuerzo de mantener su pico de forma para seguir subiendo al podio. En bicicleta de manos brillaron los medallistas de Tokio, Sergio Garrote se impuso en la ruta en H2 y Luis Miguel García Marquina en H3. En los triciclos Gonzalo García Bella confirmó también su dominio en la carretera. Ya en bicicletas varios de los grandes se impusieron en las dos pruebas, ruta y contrarreloj. El flamante medallista paralímpico Ricardo Ten no dio opción a sus rivales en C1, como Maurice Ecker en C2 y el joven del equipo de promesas Juan Alberto Jiménez en C4. Y en tándem también se llevó los dos oros la pareja Christian Benje-Noel Martín, medalla en Tokio y campeona del mundo. Toyota, Iberdrola y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos. Toyota, Iberdrola y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpicos. Toyota, Iberdrola y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpicos.